¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente y también chicos que nos está acompañando en este video. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Tenemos la revista de socios, el Business & Beauty del catálogo número 14 que nos va a acompañar del 8 al 29 de octubre. Como vieron en la portada, tenemos una colección alpina que corresponde pues al programa de invitados. Así que sí, recomendamos la marca Oriflame que ya sabe que son productos naturales suecos. Como socio tienes beneficios desde 25% de descuento por cada producto. Tienes increíbles premios, bonos. De verdad que pertenecer a esta compañía les va a traer, aparte de que los productos son deliciosos para tu cuidado personal, tu cuidado del día al día, tus productos de higiene. Ay, de verdad que estoy muy contenta con la compañía. Y por traer invitados, una persona, puedes llevarte esta cartera tipo Crossbody Petite. Es bien pequeña, así que, pero está bien bonita chicas. Por un solo invitado que cumpla con 75 puntos en su primer pedido, puedes llevarte. Y bueno, si traes dos invitados también con un pedido mínimo de 75 puntos, puedes llevarte este bolso de viaje. Como ven aquí, es de tela, pero en verdad está muy elegante. Me gusta mucho, es un diseño moderno. Y por supuesto que es unisets. Y por tres invitados, puedes llevarte la mochila, ¿ok? Completamente gratis por solo tres invitados. Pero si traes cinco invitados, ya saben que cada uno tiene que cumplir 75 puntos. Y tú como patrocinadora, debes cumplir tus 100 puntos. Puedes llevarte o puedes elegir uno de estos maletas de viaje. Este es en negro y el otro es en plateado. Puedes elegir, ya saben que es muy moderno. De verdad que es muy confort. Yo me gané una vez el de uno blanquito. En verdad que es una maravilla y es el tamaño ideal para tus viajes cortos o largos que estuvieras planeando, chicas. Y tenemos aquí un incentivo premium que es disfrutar una estadía con... Bueno, lo bueno que puedes llevar acompañante porque es para dos personas, tres días y dos noches en un hotel. Y es uno de los hoteles favoritos de Ripley en Paracas. Lo principal para poderte ganar este viaje, chicos, es que tú debes haber ganado toda la colección completa, la colección alfina, en el catálogo número 13. ¿De acuerdo? Y pasar tus 100 puntos y cada socio directo tuyo de los nuevos haber pasado los 75 puntos. Y puedes calificar para poderte ganar este viaje, chicos. Ahora tenemos aquí pues los nuevos productos que nos trae la línea Nova Edge. Ya tenemos aquí la mascarilla individual facial porque viene un solo sobre, una sola mascarilla. Pues se recomienda muchísimo si es que estamos buscando iluminar nuestra piel, ¿ok? Que se vea más luminosa, hidratado. También tenemos este de aquí que es el retinol. Este ya lo hemos tenido ya hace dos catálogos. Al $49.90 lo podemos conseguir, chicas. De verdad que es muy bueno este ya. Porque es un tratamiento que viene 1% de retinol encapsulado, ¿ok? Te va a ayudar para prevenir pues el envejecimiento. ¿Ok? Porque va a restaurar las líneas de expresión, va contra las arrugas. En verdad te va a ayudar si tuvieras una edad madura que es muy recomendable usar este producto. Luego ya tenemos este que es nuevo que son las ampolletas, ¿ok? Un CD7. Lo puedes conseguir a $94.90. Te va a ayudar a aumentar pues la producción del colágeno. Y luego tenemos aquí pues este es el peeling solution. Este sí no sabría darte mucha explicación en verdad. Pero lo puedes conseguir a $49.90. Pero lo que nos va a ayudar es a reducir la apariencia de poros abiertos y minimiza la opacidad, ¿ok? Suaviza, reafirma y renueva la piel. Luego tenemos aquí herramientas que te va a ayudar en el negocio. Ya saben que puedes conseguir los catálogos físicos. El catálogo siguiente también. El business. Y también aquí tenemos las muestras de la base que tenemos de la línea Daguan. Este es el efecto normal porque ahorita actualmente ya tenemos el efecto mate. Pero no ha salido lo que son las muestras. Entonces ahorita yo me he comprado la base en Ivory Neutral creo. Y voy a hacer el video a ver si en verdad realmente es mi tono o me he equivocado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver chicas porque en verdad no sabía qué tono elegir. Luego tenemos aquí pues los productos que te puedes llevar si utilizas pues los enlaces. Para obtener estos productos ya saben que deben tener ustedes un mínimo de puntos que es 50, ¿ok? Y te lo puedes llevar a 39.90. Este de aquí es set con los lentes, el esmalte, el labial y este protección íntima. Luego el taco florea corporal. Te puedes llevar esta pulsera. Luego el labial y el delineador. Luego tenemos aquí los precios exclusivos. Tenemos el spray de pies. Este es el advance. Este es el mayor protección hasta 36 horas. Lo puedes llevar a 15.90. Precio exclusivo de socio. El focalizado para los callos es un serum. Lo puedes llevar a 11.90. Y por supuesto nuestra loving care, nuestra crema corporal de almendras a 24.90. Este es de 400 gramos. Aquí tenemos una nueva fragancia. Es el de tole de la colección woman collection. Y este es power dream mimosa. Vemos aquí las flores de la mimosa que es floral. Y bueno, aquí te menciona que es nuevo, pero no tiene precio exclusivo, chicos. Porque solo te derivan al catálogo comercial. Esto sí tiene productos... Bueno, perdón. Esto sí tiene precios exclusivos. Que tenemos aquí la base serum anti-edad. Esto sí es de la edición antigua. Y está en precio promoción. Tiene cuatro... Tiene cuatro tonos a 39.90. Y tenemos aquí fragancias para él. Tenemos aquí el de Bonner. Y el Venture. A 29.90 el Venture, chicas. Hay que aprovechar. Y luego tenemos aquí el Amber Lipstick Crystal a 49.90. Y aquí tenemos pues también otras herramientas. Que son los vialet. Que son las muestras de fragancias para nuestros clientes. Para que tengan más facilidad de encontrar su aroma favorita. Tanto para ella como para él. Luego tenemos un set exclusivo para emprendedores asociados. Puedes llevarte estas cinco fragancias por solo 159.90. ¿De acuerdo? Tenemos aquí dos para él y tres para ella. Y este es una colonia. El Zen City. Y este es el Love Potion Secret. El Joyce. El Ecla para él. Y el Soul. Este es el Force Focus, ¿no? Sí, el Soul Focus, chicas. Que está muy bueno. Por supuesto, tenemos aquí el set de Anti-Perfecciones. Sigue estando 99.90. Es un set mágico para mí, de verdad. Y tenemos aquí nuestro catálogo digital. Que es donde vas a poder encontrar. Esta es edición limitada. Ya te lo están poniendo, chicas. Porque posiblemente ya desaparezca. Y donde puedes encontrar nuestra billutería. Con diseños suecos. En verdad están muy bonitos. Muy elegantes. Y tenemos aquí los precios exclusivos. De los aceites esenciales. Tanto para cartera. O para tenerlo, pues, en tu lugar de trabajo. En tu dormitorio. Aquí tenemos otro producto de la línea Novege. A 44.90. Este es el serum para cuello y escote. Esto es ideal. Porque siempre las personas mayores. Buscan soluciones para la zona del cuello, chicas. Donde se notan, pues, las arruguitas. ¿De acuerdo? Porque en las manos y en los cuellos son las partes más delicadas. Y lo que más suele, pues, notarse. Las arrugas de la... Ya cuando estás en una edad madura. Entonces, siempre buscamos las soluciones. Y esto es lo ideal que debes ofrecer o utilizar. Luego tenemos ya los sistemas. Los tratamientos de acuerdo a la necesidad de la piel. Tenemos los anti-edad. Tenemos las antiarrugas. Y los anti-manches. Y también para el... Luego tenemos aquí los sistemas wellness. Tenemos los combos. Que ser socia de verdad te va a convenir. Porque aquí ahorras un montón. Porque ahorita actualmente ha subido de precio los batidos. Entonces, con estos combos te va a ayudar muchísimo la venta. Si ya tuvieras clientes que consumen, de verdad. Con esto lo puedes fidelizar. De verdad te va a convenir bastante. Porque ya sabes que te da más puntos. ¿Ok? 30% de ganancia y 20% más en puntos. Así que te conviene. Y luego tenemos... ¡Wow! Tenemos un programa de lealtad, fidelización. Que son los CD9 cuchillos. Nos trae Oriflame. Pues acumulando 100 puntos en el catálogo 14. Y 100 puntos en el catálogo 15. Por más 14.90. Puedes llevarte todo este juego. Es Premium Acero Inoxidable. Y por supuesto, bueno. Aquí en contraportada tenemos lo nuevo que tiene el catálogo. Que son los Optifresh. Las pastas dentales que se han renovado. Tenemos tres y uno que es para dientes sensibles. Y sus cepillos también. Uno para dientes sensibles. Y el otro normal por sus cerdas blandas. De verdad que está increíble. No tiene precio promocional de socios. ¿Ok? Precios exclusivos de socios. Pero sí lo podemos encontrar en nuestro catálogo comercial. Así que esa sería nuestra revista de socios. Espero que les haya gustado un montón. Y le hayan servido todo lo que nos trae este catálogo. ¿Ok? Entonces nos vemos en un próximo video, chicos. Cuídense. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!